Buenas tardes a todo el público que nos acompaña, a nuestros invitados de esta tarde. Yo soy Gonzalo Javier Suárez Prado y a nombre de Estrategias Públicas Locales, EBLOG, les doy la más cordial bienvenida a esta, nuestra primera mesa del seminario Perspectivas Económicas Después de COVID-19. Primera de una serie de tres mesas que tendremos el día de hoy, miércoles 10 de junio, el jueves y el viernes. Hoy abordaremos en estas mesas los aspectos económicos, políticos y de salud después de la pandemia del COVID-19. Esta tarde nos acompañan la senadora Nubia Mayorga Delgado, senadora por el Estado de Hidalgo, postulada por el PRI, quien es secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera de entidades federativas y de los municipios, entre otras comisiones de las que es parte en el Senado de la República. Y para todos aquellos que nos acompañen, en Twitter la pueden seguir como arroba, nubia, guión, bajo, mayorga. Senadora Mayorga, bienvenida. La senadora Xochitl Galvez, ella es senadora plurinominal de la lista del Partido Acción Nacional, es secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, es además integrante de la Comisión de Energía, y en Twitter la seguimos como arroba Xochitl Galvez. Bienvenida, senadora Galvez. Gracias. También nos acompaña el senador Juan Manuel Fósil Pérez, senador por Tabasco, él fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática, es integrante de la Comisión de Economía, y también integrante de la Comisión de Salud y de la Comisión de Hacienda, ambos en el Senado. En Twitter lo seguimos como arroba JM Fósil. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, mucho gusto. Mis compañeras senadoras y a ustedes, muy amables. Y el diputado Fernando Manzanilla Prieto, él es diputado por Puebla, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, es además vicecoordinador del grupo parlamentario Encuentro Social, en Twitter lo seguimos como arroba Fer Manzanilla, y es también en la Cámara de Diputados, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Diputado Manzanilla, muy bienvenido. Gracias. Bien, hemos vivido estos meses de pandemia en que la economía mexicana ya tenía una caída pequeña y que se ha acelerado con lo que fue necesario con la Jornada de Sana Distancia. Gracias a esta Jornada Nacional de Sana Distancia pudimos frenar un poco lo que fue esta grave enfermedad que aún así tiene a 125 mil mexicanos que la han padecido y casi 15 mil que han muerto a causa de ella. Compartimos nuestras condolencias con todos los familiares de quienes han fallecido y expresamos nuestra solidaridad con quienes están enfermos. Aún así, llega el momento de plantearnos qué vamos a hacer con la economía en lo que sigue después de esta etapa de mantenernos en casa. Reporte al Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, que pasamos durante este periodo de 54.7 a 43.3 millones de personas que tenían empleo. Es decir, una grave pérdida. Las expectativas sobre la caída de la economía nos hablan desde un 3.5% menos a lo largo del año, según la propia Secretaría de Hacienda, hasta un 9% según la revista británica The Economist. Y en este rango hay toda una variedad de expectativas de cuánto puede caer nuestra economía. Aún así, tenemos que hacer varias acciones para poder reactivarnos después de esta pandemia. Bien, por ahí hayamos invitado a estos cuatro legisladores que participan en comisiones vinculadas a temas económicos y que, por lo tanto, su opinión pesará en las acciones que tomen ambas cámaras en la reactivación económica. Les hemos propuesto un modelo en el cual tendremos preguntas, bloques de cuatro minutos de preguntas, en los cuales haremos una primera asignación por orden alfabético conforme a sus apellidos y luego iremos rolando este orden de tal manera que todos tengan la oportunidad de presentar una primera pregunta y de cerrar cada uno de los bloques. Entonces, hay dos preguntas que les hemos acercado previamente a nuestro foro y algunas más que tomaremos a partir del público que nos harán llegar a través del chat que está en vivo o bien a través de los correos electrónicos con los que se inscribieron en la aplicación Zoom en la que estamos dando seguimiento a este foro. La primera pregunta que queremos plantearles y cada uno de ustedes tiene cinco minutos para responder es ¿Qué acciones debe tomar el gobierno de la República para poder generar una reactivación económica que más que compense las pérdidas causadas por la pandemia del coronavirus COVID-19? Hasta por cinco minutos tiene la palabra el senador Juan Manuel Fósil. Adelante, senador. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada hay que reconocer que este problema del coronavirus, del COVID-19 ha afectado tremendamente toda la actividad mundial. Le ha pegado fuerte a empresas grandes, pequeñas, micros, a hogares, a personas, a negocios, a religiones, al deporte, a la cultura. Bueno, ha sido un impacto muy fuerte y que obviamente para tratar de reactivar las economías en todo el mundo y un papel importante jugarán los empresarios, los emprendedores, otro papel lo harán los trabajadores, otro el gobierno y sobre todo me parece que va a ser muy importante que tengamos que despertar la creatividad para poder salir pronto de esta crisis que está padeciendo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer entre todos? Lo primero es una actitud positiva de cómo vamos a rescatar nuestras economías, cada persona y los que tengan negocio cómo van a rescatar su economía, cómo van a sacar adelante a los negocios. Porque dejar de trabajar de 90 a 150 días en un año es un golpe brutal para cualquier economía personal o de empresa. Y todo lo que deriva de ahí, que inclusive al gobierno le va a impactar también porque la baja en la actividad económica hace que haya muchos despidos, que se deje de recibir impuestos vía prestaciones sociales, que se deje de recibir impuestos por impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta, en fin. El gobierno es perjudicado también en toda esta baja en la actividad económica. Así que, y como el gobierno es uno de los principales beneficiarios de que la gente trabaje, de que haya crecimiento económico, bueno, pues también tendrá que ser un factor muy importante para rescatar a la economía. En la medida que el gobierno no ayude a las empresas, no ayude a mejorar la actividad económica, bueno, pues simple y sencillamente él mismo se va a estar clavando un puñal en el pecho porque tampoco va a recibir ingresos y tiene una cantidad de gasto muy importante que cubrir y algunas inversiones que ellos mismos han clasificado como las más importantes de la refinería, del tren Maya y el aeropuerto, si no tiene ingresos el gobierno, pues difícilmente van a poder cumplir sus objetivos. Me parece que inclusive ya el gobierno ya empezó a sentir la crisis fuerte, ya pidió créditos al Banco Mundial para tratar de tener líquides. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿O qué va a hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? De manera especial el gobierno tiene que reducir algunos impuestos para que dé más liquidez a las empresas o bien dar facilidades para pagar a las empresas para que con ese dinero que le estemos dando facilidades a las empresas, ellos se financien en su producción, se financien en su comercio, en lo que requieran. Y también habrá que darle financiamiento a empresas pequeñas y micro sobre todo, pero empresas que sí tengan movilidad, no como el crédito que hoy están dando de 25 mil pesos, que realmente lo repartieron sin ningún criterio y que desafortunadamente no va a servir para reactivar a los micronegocios ese crédito que dieron a través de la Secretaría del Bienestar. Y también habrá que ver inventar un subsidio que permita a las empresas dar empleos formales durante un cierto tiempo para que ayude a reactivar la empresa y sobre todo que haya empleos formales, porque de que va a haber informales va a haber muchísimo. Y repito la palabra creatividad. Tenemos que despertar la creatividad todos, gobiernos y personas, partidos, etcétera, porque la situación va a cambiar. Van a haber, aparte de la salud física que fue dañada ahora, también la salud mental y los cambios en la manera de pensar de la gente va a ser diferente. Y tendremos que explorar. Así como hubo crisis para la mayoría de los negocios, hubo negocios que salieron adelante. Hubo negocios que implementaron con áreas nuevas. Y, por ejemplo, yo sugeriría para las empresas las ventas en línea hay que fortalecerlas. Es un área importante. Bueno, este sería mi primer planteamiento. Muchas gracias, Gonzalo. Mil gracias, senador Fósil. Adelante, senadora Galvez. Tiene cinco minutos. Hasta por cinco minutos para su primera respuesta. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, pues, reconocer este esfuerzo que se hace para que podamos dialogar sobre lo que está, lo que viene. Y lo primero que yo quisiera decir es el enorme desprecio que este gobierno tiene hacia las empresas, hacia los empresarios. Pareciera que las empresas y los empresarios pues son esta magia del poder de la que tanto se ha hablado, sin comprender que el pequeño empresario tiene que ver con el del changarrito de la esquina de la casa, con la estética de un empleado, con la señora que lava, con dos, tres lavadoras en el barrio. Y desde ahí nace y estamos hablando de cuatro millones de micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces, primero se tiene que quitar este desprecio porque pues finalmente es el motor de la economía, son los que generan riqueza. obviamente con la fortaleza de los trabajadores. Y eso me lleva a decir que no ha habido una claridad primero en el manejo de la pandemia porque otros países hicieron un esfuerzo brutal de diez semanas y ya salieron. Ya Francia, Rusia, España, que eran países muy afectados gracias a que primero a que le dieron un apoyo económico a las personas que estaban sin empleo, que le dieron un apoyo económico a las empresas, subsidio, ni siquiera préstamo, para que pudieran pagar la nómina, para que pudieran pagar la renta y a las personas que perdieron su empleo, pues en Estados Unidos está el seguro, pero aquí no, era dar un apoyo. Entonces nosotros como Partido Acción Nacional hicimos una propuesta muy clara de hacer una ley de emergencia económica que permitiera a las familias realmente quedarse en casa. Ante esta imposibilidad de quedarse en casa estamos en el peor de los mundos porque ni siquiera sabemos si ya llegamos al pico de la pandemia. Hay análisis que hablan de que vamos a estar en julio en ella y de ahí hasta quizá agosto, eso es septiembre, es fatal para la economía. Esta incertidumbre no le permite planear a nadie. O sea, ¿cómo te dicen que vas a regresar si el día primero de junio estábamos en foco rojo prácticamente todo el país? Entonces, aquel que dijo pues le echo ganas a abril y mayo y consigo y pago a mis trabajadores, pues resulta que llegó junio y no puede, no puede abrir porque está en foco rojo. Entonces, el gobierno tiene ahorita que sacar un paquete de ayuda si no quiere que esto acabe en un desastre, pero no un desastre en materia de seguridad. O sea, hoy me decían en la caseta de Puebla la gente asaltando porque dicen que no tienen dinero para comer. Entonces, el otro tema que viene, vivimos la semana más violenta la semana pasada. Es una buena excusa para los bandidos ahora decir que pues no hay, no hay, no hay dinero. Y luego, la salud. Seguimos en medio de sin ventiladores, sin equipo de protección. O sea, somos un país que no ha podido proteger a sus doctores. Entonces, ahorita yo creo que las tres cosas es apoyo económico a las personas sin empleo, 3,200 pesos planteamos, apoyo a las empresas y el presidente va a tener que dejar sus caprichos. Perdón, cuando en casa hay un problema, pues no compras coche. O sea, comes, vistes y lo más, no es el momento de hacer trenecitos. No es el momento ahorita de gastar en cosas que no son esenciales. A lo mejor el año que entres es el tren, ya que la economía mejore, que haya impuestos. Entonces, conclusión, para mí, estamos en un momento muy complicado y yo soy empresaria, tengo 200 trabajadores y se los digo porque lo estoy viviendo todos los días, esta incertidumbre de cuándo puedes abrir cómo puedes abrir. Entonces, es urgente una ley de emergencia económica para lo que estamos viviendo en este momento. Muy bien, senadora, muchas gracias. A continuación, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Manzanilla. Diputado Manzanilla, adelante. Gracias, Gonzalo. Bueno, primero, unas reflexiones iniciales. Es claro que la pandemia está mostrando nuestras debilidades estructurales como país en distintas materias, que luego en materia de salud, en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de empleo. Yo creo que eso también nos genera las condiciones de que se convierta en una oportunidad. El mundo no será el mismo después de esta crisis. Desde luego, México no podrá ser el mismo. Necesitamos resetearnos y tampoco nosotros como personas, individuos y empresas y demás podremos ser los mismos. Yo a esta pregunta la he, digamos, debido en un decálogo, en diez temas que me parecen importantes. Primero, lo que yo llamo vacunación inmediata de cadenas productivas. Hay que seguir el ejemplo, por ejemplo, de lo que está haciendo Amazon en Estados Unidos, que está tomando cuatro mil millones de dólares de utilidades del año pasado, las está reinvirtiendo para hacerse, digamos, podríamos decir COVID free o COVID resiliente o COVID resistente. Creo que, en el caso de Puebla, por ejemplo, que es donde yo estoy, tenemos al sector automotriz. Se ha discutido cuándo va a entrar, digamos, ya en operación nuevamente. Son 90 mil trabajadores entre las grandes armadoras y todos sus proveedores. Es una gran oportunidad para que vacunemos esas cadenas productivas porque, desafortunadamente, vamos a vivir con el COVID durante un muy buen rato. Segundo tema, generar condiciones de confianza para una mayor inversión. Necesitamos generar inversión porque no va a haber recursos públicos que alcancen y yo considero que debemos empezar a focalizarnos, menos ya en el caso de Estados Unidos, mucho más al mercado asiático. Yo creo que tenemos que empezar a buscar una alianza comercial y de inversión en China. Tercer tema, desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos. creo que tenemos que meter en ese reseteo de qué queremos en México a futuro. Creo que tenemos que pensar claramente en sectores como comunicaciones, sectores de nueva tecnología y, desde luego, el sector salud ha demostrado que la infraestructura que tenemos es completamente deficiente. Vamos a necesitar invertir de manera importante en infraestructura de salud, pero repensemos toda la infraestructura que vamos a requerir para los sectores estratégicos del país a futuro. Cuarto tema, salario vital de emergencia y empleo temporal. Mucha gente, bueno, pues en México desafortunadamente no somos Italia, no somos España, no hemos quedarnos en casa, no puede quedarse mucha gente porque viven al día. Pero sí, la única forma que pudiéramos haber tenido algo de eso y hacia adelante lo tenemos que seguir sopesando porque el asunto este no va a parar es un salario vital de emergencia al menos durante un rato. Pensemos algunos meses y esquemas de empleo temporal hoy en las industrias esenciales, más adelante en las industrias no esenciales. Quinto punto, apoyo a las MIPIMES. Es la gran, digamos, parte del empleo formal. Tener que trabajar o en tasas subsidiadas o esquemas de garantías a través de la banca de desarrollo, no hay otra opción. Sexto punto, apoyo al turismo. El turismo, pues, es uno de los sectores que más ha sufrido, que más va a sufrir. Repito, si este es un tema largo, pues yo no sé quién va a querer venir aquí de vacaciones o si vamos a querer ir a otro continente, a otro país nosotros de vacaciones, pero nuestra ventaja competitiva será certificación en establecimientos y ciudades que sean, digamos, COVID-free y campañas nacionales, internacionales respecto a la certeza sanitaria que logremos en el país. Séptimo punto, apoyo a la educación, ciencia y tecnología en lo que viene para México, en lo que viene para el mundo. Necesitamos generar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas destrezas. Esa será nuestra única ventaja competitiva en este mundo que viene. Octavo tema, el aumento en el gasto social. México tiene hoy cerca de 8% del PIB destinado al gasto social. Otros países de la OCDE tienen mucho más. Necesitamos pensar, evitar la suspensión de servicios como Agua y Luz por impago. Hace unos 10 días, dos semanas, CFE cortó 500 mil usuarios. Eso es algo realmente inhumano. Necesitamos repensar el tema de los servicios públicos y desde luego yo creo que en el caso de CFE, yo lo he dicho públicamente, necesitamos esquemas de parcialidades como está pasando en prácticamente todo el mundo. Y finalmente, garantizar el acceso a la alimentación. Necesitamos tener condiciones en una situación donde tendremos mucho más gente con insuficiencia alimentaria. Necesitamos poderlos alimentar. La gente va a empezar a tener hambre. Si no hacemos algo, vamos a sufrir en condiciones de violencia. Muchas gracias. Diputado Manzanilla, mil gracias. Senadora Nubia Mayorga, adelante. Tiene usted cinco minutos para contestarnos esta primera pregunta. Gracias. Me da gusto saludarte, Gonzalo, y saludar a mis compañeros senadores, saludar a Fernando Manzanilla. México está pasando por una situación de una gran crisis. Yo creo que es la peor crisis que está pasando México, tanto económica como la de salud, que desgraciadamente van de la mano. Ya de por sí, México, antes de la pandemia, hay que decirlo tal cual, su situación económica iba muy mal de acuerdo al crecimiento del PIB, como lo habían presupuestado, como había quedado en la ley de ingresos que iba a ser entre dos a tres. Sin embargo, ahorita con el tema de la pandemia, pues eso se ha recrudecido. El Banco de México, agencias internacionales hablan de que el PIB se va a caer menos siete al terminar este año. Estamos hablando de que tenemos 12 millones de desempleados en nuestro país a consecuencia de la pandemia, más los desempleados que ya teníamos anteriormente y no se están tomando las medidas necesarias que se necesitan para apoyar al sector empresarial. Recordemos que el CSE organizó unas mesas de trabajo, un foro, para poder establecer junto con los empresarios, junto con el gobierno federal, junto con los legisladores de todos los partidos, un plan nacional. que en este plan nacional se pudiera tener una vía por donde ir caminando y ahí se sugería en las PYMES que a mí me tocó estar en esta mesa que las PYMES tienen que ser apoyadas. Si Bancico emitió recursos por 750 mil millones de pesos, parte de estos recursos van para las PYMES, cerca de 300 mil, en donde lo que les pedimos a los bancos que hemos tenido reuniones, el grupo parlamentario del PRI con la banca de desarrollo con Manjico, es que les den créditos flexibles a las grandes, medianas y pequeñas empresas, que sean créditos a tasas muy bajas, sabemos que la tasa de referencia ha ido bajando en nuestro país, pero tenemos que apoyar. Lo que estamos pasando es que no hay liquidez. Ya comentaron ahorita, no hay para pagar el agua que quisiéramos que el gobierno pudiera extender el plazo para pagar el agua, la energía eléctrica que está subiendo en lugar que vaya bajando. Entonces, nos encontramos ante un tema en donde las micros pues están generando un 70% del empleo y generan cerca del 52% del PIB y no las está ayudando el gobierno federal. Con el programa que establecieron de los 25 mil pesos como apoyo, como subsidio y que pagaran en tres años es algo muy pequeño porque ni siquiera les alcanza para un mes para pagar siquiera la mitad de un sueldo a las pymes. Entonces, creo que las decisiones ya se comentó, tenemos que, estamos ante una urgencia, otros países han tomado deuda, lo que México no lo está haciendo, tenemos líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, sabemos de ayer al día de hoy que están pidiendo al Banco Mundial un crédito pero para el subsidio de los jóvenes de menores de 18 años. Por Dios, aquí tenemos que tener en este momento en el cual, aparte de los recortes que les han hecho las dependencias, que las dependencias están paralizadas porque les han quitado casi el 75% de sus recursos, sobre todo en el capítulo 2000 y 3000 que es para que funcionen, pues está la refinería Dos Bocas, está el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, está el corredor del Istmo de Tehuantepec, está el Tren Maya, estas grandes obras que suman más de 63 mil millones de pesos de lo que todavía se tiene de presupuesto para ejercer este año y que sin embargo no lo quieren, no las quieren cancelar y las están realizando, obras que se duda de que se vayan a terminar en esta administración. Tenemos que ayudar a inyectar a la iniciativa privada, tenemos que ayudar al campo y no se está haciendo esto que tanto se necesita. Lo que México necesita en este momento es liquidez y eso no lo estamos viendo. Si existen recursos de Bancico de los 750 mil millones, es muy importante que la Secretaría de Hacienda dé garantías o la Banca de Desarrollo dé garantías para las pymes porque si no las tasas que van a conseguir las empresas en la banca privada pueden ser altas o no pueden ser flexibles los requisitos que pidan para tener un crédito. Esto es lo que nosotros y su servidora ha estado impulsando que el gobierno federal tiene que responder como lo está respondiendo otros países. Sin embargo, somos el único país en México que no lo está haciendo de esta forma. De lo contrario, estamos invirtiendo y estamos tirando dinero como a Pemex o como a CFE cuando pudiéramos tenerlo desde otro punto de vista. Esos serían mis primeros comentarios a esta pregunta. Muchas gracias, senadora. Bien, al momento de preparar este seminario y hacer las inscripciones, algunos de los participantes del público nos decían pero por favor enfatícenle a los ponentes que ellos también son parte de un poder del gobierno, es decir, el poder legislativo y que nos hablen de qué sí pueden hacer ellos desde el legislativo y por eso era el sentido de nuestra segunda pregunta. También tienen cinco minutos para responderla y es ¿qué acciones consideran que debe tomar el Congreso de la Unión para poder lograr la reactivación económica y cuáles de ellas propondrá usted o su grupo parlamentario como parte del paquete económico 2021 que está próximo a empezarse a discutir? Hasta por cinco minutos la senadora Xochitl Galvez. Adelante, senadora. Muchas gracias. Pues yo voy a insistir muchísimo en el tema de la ley de emergencia económica. O sea, finalmente creo que ahí está muy claro lo que tenemos que hacer. Está muy claro y ya se dijo aquí y se repitió pero eso se tiene que llevar una ley para que se cumpla y ponerle recursos porque si no pues queda solo a temas de buena voluntad. O sea, lo que yo quiero decir es por supuesto que celebro que el presidente de la república tenga esta iniciativa de apoyar a los jóvenes a las personas que menos tienen. O sea, no hay manera en estar en desacuerdo con esto. Pero estos recursos que ya se le transfirieron definitivamente se van a ir a la borda si no reactivamos a quienes generan empleo. Hay que entender que a una familia le es muy difícil que vivan con mil, dos mil pesos al mes. Esa familia lo que necesita es trabajo y el trabajo de varios les genera ocho mil pesos por lo menos para pagar renta, teléfono, agua, luz y comida. O sea, es la suma del empleo de varios integrantes de la familia. Si ese empleo se cae, entonces el problema grave es que vas a llevar a la pobreza a muchas más familias de las que ya estaban en pobreza. Hay que empezar a hablar de estos once mil informales. El gobierno en lugar, y aquí yo retomaría de Fernando una idea que me parece extraordinaria, Fernando, pero creo que todo indica que vamos en sentido contrario. El impulso de temas tecnológicos es fundamental, entre ellos las energías limpias. Yo no sé por qué no se da cuenta el gobierno que la energía renovable es tan importante como el petróleo, que el tener sol y viento es casi tan estratégico como si tuviéramos muchísimas reservas de petróleo crudo. El tema es que hoy el petróleo crudo ya no tiene el mismo valor que en el pasado porque los países ya se dieron cuenta que las energías renovables tienen un gran potencial. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues el gobierno lo que está haciendo es a través de decretos echando para atrás posibles inversiones que podrían venir al país a invertir en este sector de energías limpias. México se había convertido en un gran destino de inversiones privadas. Si hubo gente que robó, si hubo gente que fue bandida, pues metan a la cárcel, pero no paren algo tan importante como tiene que ver con las energías renovables. Obviamente pues estamos viviendo el tener un mal internet, ¿no? Muchos de los que estamos trabajando a distancia nos damos cuenta que a ciertas horas de la noche el internet realmente es fatal. necesitamos mayor inversión en temas de telecomunicaciones porque este va a ser uno de los mecanismos de trabajo y de educación. Entonces, hoy sería un momento extraordinario para entrar a 5G y empezar a potenciar todo el tema de las telecomunicaciones. que es lo que necesitamos ponerlo en la ley garantizar. Hoy veía una iniciativa que al contrario me parece terrorífica de desaparecer a la COFESE, al IFETEL y a la CRE, que son tres temas estratégicos de desarrollo económico fundamental en el país. A lo mejor el gobierno no se da cuenta, ok, nuestra principal carta de presentación es el turismo. La joya de la corona es Cancún. Pero si le metes un tren contaminante a la reserva de la biosfera de Calakmul, en lugar de meterle un tren eléctrico o un tren impulsado por hidrógeno, le estás metiendo un tren con diésel, pues ¿quién va a querer venir a irse? Ahora sí que como dijera Bartles va a ser chu, 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 chu. No, pues no. Entonces, creo que aquí el gran detonador tiene que ver con la innovación, con la tecnología. La cantidad de desarrollo tecnológico que viene después de la pandemia es muy importante. Se le está quitando dinero a los científicos, se le está quitando dinero a la CONAM, que lo que más vendemos desde el punto de vista turístico son las áreas naturales protegidas. Entonces, Fernando, ya que estás aquí y que tú estás en el Congreso, por favor, cuiden dar certeza jurídica porque si no las inversiones no van a llegar y el país no tiene dinero para esas inversiones. No podemos desaparecer el IPTEL, no podemos desaparecer la CUSESE. Por más que quisiéramos que la empresa del Estado tuviera todos los privilegios, pues el tema es que le compremos la energía a quien sea más barata, punto. Y si esa energía barata la genera CFE, pues qué bueno, pero generar energía con combustorio nunca va a ser barato. Es mucho mejor un panel solar o una energía ólica y resolvamos el tema de la confiabilidad. Entonces, yo diría, más que nada, pues en la ley de ingresos, nosotros como senadores podemos intervenir, pero en la ley de ingresos, aquí está el diputado Fernando Manzanilla y yo creo que le entiende bastante bien, me gustó muchísimo tu presentación, eso hay que llevarlo al presupuesto. Gracias, senadora. Adelante, toca el turno al diputado Fernando Manzanilla hasta por cinco minutos. ¿Qué haríamos desde la Cámara de Diputados? Adelante. Sí, creo que soy el único al que le toca presupuesto, ¿verdad? Pero bueno, yo lo resumiría en seis puntos. Primero, yo creo que necesitamos en el próximo presupuesto tener una asignación importante para proyectos de infraestructura de gran impacto y ahí vamos a tener un poco lo que decía ahorita la senadora, privilegiando aquellos proyectos que en primer lugar ayuden a atraer inversión privada en paralelo y segundo lugar, aquellos proyectos que sean intensivos en mano de obra, vamos a tener un enorme problema de desempleo. Ya lo decías tú, Gonzalo, hace rato en la encuesta telefónica del Inegi que anunció hace unos días con 12.5 millones de desempleados, la mayoría en el sector informal, eso solamente en el mes de abril, veremos cómo sale mayo cuando anuncien y de ahí sucesivamente. En segundo lugar, coincidiendo un poco con la senadora, creo que vamos a tener que generar de alguna forma en este, el Foro Económico Mundial está hablando de este concepto de resetear, vamos a tener que resetearnos nosotros en lo personal, vamos a tener que resetearnos como sociedad, vamos a tener que resetearnos como país y no hay manera que no empecemos a voltear al sector de la economía digital y de la sustentabilidad, por ahí va todo, digamos, lo que hoy se está hablando en el mundo de aquellos sectores, digamos, que van a ser de alto crecimiento, tenemos que generar condiciones de inversión, no pues le llamemos política industrial, o sí, como sea, pero bueno, economía digital y sustentabilidad tienen que ser dos sectores de un enorme privilegio en el presupuesto de egresos que generemos para el año que viene. Tercer lugar, yo sí soy un ferviente creyente que el emprendedurismo es algo que hay que alentar, todas las grandes empresas algún día comenzaron por ser una idea, no se construye de la noche a la mañana, al revés, digamos, lleva mucho tiempo, lleva menos ya en el sector de la tecnología, pero necesitamos generar esas iniciativas, necesitamos alentar, digamos, la construcción de nuevos desarrollos, de nuevas empresas y de la construcción de una cultura de emprendedurismo, que es lo que vemos que genera la posibilidad a veces de construir grandes clústeres o grandes empresas. Cuarto, necesitamos un programa, asignar recursos de manera fuerte a un enorme programa de empleo temporal. El presidente, por ejemplo, le gusta hablar mucho de lo que sucedió en Estados Unidos en la Gran Depresión. Recordemos, bueno, tú, Gonzalo, que eres economista como yo, nos enseñaban este tema casi casi de que les pagaban por hacer hoyos y luego deshacerlos, en fin, ¿no? El tema, vamos a necesitar generar un enorme programa de empleo temporal, de verdad, que la gente está en condiciones muy negativas y yo no sé cómo va a estar en tres o cuatro meses porque esto no va a reactivarse de manera rápida y recordemos que estamos viviendo una primera ola y habrá olas subsecuentes, no sabemos si serán de mayor tamaño o menor tamaño, necesitamos empleos temporales, pueden estar muy enfocados en la parte de infraestructura y trabajo manual en la parte de infraestructura. Cinco, un paquete de programas sociales enfocados a los nuevos pobres, yo sé que a lo mejor algunos me criticarán porque dirán, bueno, ya hay muchos paquetes sociales, vamos a necesitar enfocar y a lo mejor depurar y hacer lo que se tenga que hacer, pero estamos hablando de un porcentaje, una cantidad en términos absolutos de millones de nuevos pobres. Hace cerca de algunas, hace un mes, a lo mejor algunos estimados traían 10 millones de nuevos pobres para este año, yo creo que vamos a hacer, digamos, el número va a ser mucho mayor si solo estamos hablando que en abril 10 millones o 12.5 millones perdieron su empleo, pues si hacemos un cálculo para los próximos meses creo que tendremos una cantidad importante de gente que engrosará las filas de la pobreza extrema. Y finalmente vamos a tener, aunque quizá no va a ser momento de hacer una reforma fiscal integral, indudablemente México va a tener que avanzar hacia eso, no tenemos las condiciones de ingresos para financiar todo lo que se tiene que hacer y al menos el próximo año tendremos que hacer algún tipo de reforma fiscal progresiva. Las empresas no están en condiciones hoy de producir mucho porque tampoco se va a vender mucho y yo creo que será, digamos, poco el porcentaje de empresas que estarán en posibilidades de pagar un ISR el próximo año adecuado o digamos algo más o menos relevante. Entonces, sí creo que vamos a tener que empezar a discutir en el Poder Legislativo el tema de una reforma fiscal, a lo mejor no integral porque no nos va a dar tiempo hasta que veamos el pacto definitivo de la crisis, pero sí una reforma fiscal progresiva donde tendremos que ver de dónde vamos a generar nuevos recursos, nuevos ingresos. Yo sí, pues desde luego pienso que mientras mayor sea el nivel de riqueza, pues más se tiene que pagar en términos porcentuales. Esas serían mis observaciones. Manzanilla, muchas gracias. A continuación, senadora Nubia Mayorga hasta por cinco minutos, por favor. Gracias. Creo que es una gran pregunta la que hace la sociedad y que muchas veces, hay veces le preguntan a uno, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo en el Senado? ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no vemos? Recordemos que existe un bloque que así se ha llamado, pero es una unión de senadores que está integrado por senadores del PRI, del PAN, del MC y del PRD, que estamos luchando contra corriente para poder decirle al gobierno federal lo que vemos mal, lo que vemos que debe de ser corregido y dar nuestra opinión acerca de darle viabilidad a México, darle viabilidad a la economía, darle viabilidad a la salud como en el tema del COVID que estamos enfrentando en este momento. Hablamos del Plan Nacional, también este bloque opositor, estamos hablando de la Ley de Emergencia Económica, es muy importante que sea enorme, que tenga un respaldo jurídico para que se pueda cumplir lo que el gobierno esté realizando, pero con la opinión y con la postura que también tenemos como legisladores, como lo acabas de comentar. Yo te diría que como senadora estoy como secretaria en la Comisión de Hacienda y ustedes saben que nada más en la Comisión de la, en el Senado de la República llega la Ley de Ingresos, que seremos muy puntuales a lo que México está enfrentando y a lo que se está enfrentando a nivel mundial. Tenemos que ser realistas con los datos que nos vayan a presentar en cuanto a los ingresos por IVA, por ISR, por IEPS, por lo que se vaya a tener para ver que coincida con el egreso que esto se va a ver en Cámara de Diputados Federales. Es ahí en donde se lleva a cabo y se analiza el presupuesto de egresos. Yo estoy de acuerdo con el diputado Fernando Manzanilla en donde se le tiene que dar prioridad y se tiene que dar subsidios y apoyos a los 12 millones o 10 millones de mexicanos que van a pasar y que van a sumar más a la pobreza que vive en México. Entonces, tenemos que ver y hemos visto también, es muy importante que lo sepa la ciudadanía, que hemos retenido que no se modifique la ley de presupuesto como se le quería dar facultades para poder reajustar el presupuesto en este año. y eso no ha sucedido porque ha habido una unión de fuerzas políticas como las que acabo de comentar para que esto no suceda. Tenemos que darle certeza en el presupuesto de 2021 a los empresarios, certeza jurídica, de por sí los capitales se están saliendo de México porque no están viendo una certeza jurídica que los pueda respaldar para seguir invirtiendo y recordemos si los empresarios no tienen certeza jurídica y el apoyo del gobierno federal son los que tendrían que irse con sus inversiones a otros países y entonces eso ocasiona el desempleo. Es algo que tenemos que entender. No es cuestión de que sean los ricos y los pobres. Es cuestión de que esas grandes empresas son las que le dan empleo a los mexicanos y que con ese empleo se puede reactivar el consumo que se necesita ahorita. Tenemos que ver y sugerirle a la Cámara de Diputados que le den el apoyo al sector turístico que son de los grandes perdedores en este momento y que también se ven muy afectados y también ver por aquellas personas que se dedican al empleo informal de alguna forma tratar de pasarlos a la formalidad pero de alguna forma muy fácil para que lo puedan hacer. Entonces eso es lo que hemos estado pidiendo como senadores eso es lo que vamos a insistir como senadores para el presupuesto 2021 y tratar de que nosotros como legisladores el gobierno nos escuche no nos queremos pelear con el gobierno queremos sumar nos interesa México nuestros hijos viven aquí nuestros familiares viven aquí queremos que México siga creciendo no que siga retrocediendo como se comentó en este momento que cómo es posible que el tren Maya vaya a ser con diésel en lugar que sea con energías renovables entonces es algo que vamos a estar vamos a estar muy puntual en estos ejercicios es el voto que nos dieron los mexicanos quienes nos hicieron favor de votar por nosotros y eso es nuestra obligación tener esos encuentros con el gobierno federal para sumar y para sumar en beneficio de México gracias senadora Mayorga a continuación el senador Juan Manuel José cinco minutos por favor sobre este tema que harán en la cámara de senadores perfecto pues muchas gracias en primer lugar necesitamos un congreso independiente cuando hablo de congreso el congreso general lo conforman la cámara de diputados federal y el senado de la república lo necesitamos independiente que coadyuve no que se subyugue al gobierno esto es bien importante como legisladores vamos a estar en apoyo definitivamente de lo que plantea el gobierno federal pero también tenemos que ver que lo que no esté planteando el gobierno federal a ver de qué manera pudiéramos ponernos de acuerdo las cámaras para incidir a través de leyes o de presión política que se lleven a cabo prácticas que si le van a convenir al país porque el gobierno está en una disyuntiva el dinero que recibe en qué lo va a aplicar en sus programas sociales y en el aparato burocrático o en la reactivación de empresas está en un está entrampado porque no sobra el dinero así que desde mi parecer tenemos que aplicar recursos a la reactivación de empresas van a haber muchos desempleados bueno pues hay que subsidiar a las empresas que empiecen a generar empleos formales esto sería un buen camino en vez de estar dando más programa social que esto va a ser nada más darle de comer a la gente hay que apoyar a las empresas que generen empleos formales esto sería una visión que en el mediano y largo plazo va a ser muy exitosa insisto porque no hay recursos el recurso es limitado siempre entonces como congreso federal necesitamos apoyar reactivación de empresas fortalecimiento de empleos apoyar a nuevas empresas que se vayan a que se motive la creación de nuevas empresas y procurar apoyar en primer lugar a los sectores que generen muchos empleos como es el sector turístico que mencionaba la compañera mayorga novia mayorga y el campo hay que apoyarlo porque también genera mucho empleo en fin estar industrias que tienen mucha mano de obra la industria textil todo esto lo tenemos que empezar a fomentar porque apoyando esas empresas estamos apoyando el empleo y entonces la economía empieza a mejorar y definitivamente tendremos que ver de qué forma subsidiamos ciertas actividades como lo mencionaste un rato facilidades de pago a las empresas para en cuanto a sus impuestos el gobierno tendrá que ver ya con ese préstamo de mil millones de dólares cuánto va a destinar a financiamiento real a las empresas cuando hablo de empresas que se quede que quede muy claro no estoy hablando de las multimillonarias empresas del país sino que estamos hablando de todas las personas físicas de todos los micronegocios pequeñas empresas sanas y que van a requerir un empuje económico para que puedan seguir avanzando en su actividad esto es muy importante porque a veces nos confundimos cuando hablamos de empresas estamos pensando en las transnacionales del país no, no, no hay que apoyar a esas empresas medianas pequeñas micros personas físicas que son los que generan más del 70% del empleo en México ahí tenemos que enfocarnos muy bien a un programa especial de apoyo a nuevos proyectos a innovaciones necesitamos hacerlo porque el mundo está cambiando y necesitamos abrir nuevas expectativas y hay jóvenes o viejos también que tienen nuevas ideas y que hay que apoyarlos hay que apuntalar esos proyectos que le generen a nuestra sociedad nuevos caminos económicos esto es parte de lo que tenemos que impulsar desde el gobierno yo me inclinaría en procurar proponer una ley que tenga que ver con este tipo de cuestiones cómo vamos a reactivar a las empresas cómo vamos a ver que los jóvenes se metan de lleno a generar actividad y que estén contratando de manera formal a la gente y algo muy importante a los informales que tienen buen ingreso como taxistas vendedores fabricantes también que hay de manera informal hay que darles la oportunidad que paguen seguro social que paguen sus afores que empiecen a ir garantizando su salud y además su futuro esto es bien importante porque además fortalece el ahorro del país y hay más recursos de donde podamos financiar otras actividades esto es parte de lo que podemos hacer y que le quede claro a la gente como senadores o diputados inclusive pudiéramos querer hacer muchas cosas pero quien tiene el mando del dinero es el gobierno y quienes sí pueden incidir en el presupuesto son los diputados federales que es la facultad que tienen exclusiva los diputados federales y no los senadores en cuanto al presupuesto público gracias mil gracias senador Fossil con esto concluimos esta segunda ronda de preguntas quiero destacar dos cosas que nos hace llegar el público a través del chat y de las preguntas primero reconocer que ha habido un importante grado de civilidad y de acuerdo dentro de la mesa hemos escuchado de todos que hay acuerdos entre ustedes que hay puntos e ideas mutuamente reconocidas lo cual se agradece es decir esta visión de que estamos peleados no es cierta hay muchos puntos donde estamos de acuerdo y que también hay diferencias no hay unanimidad en todo lo que se ha discutido lo cual también se agradece no somos un cuerpo único y esta lectura esta posibilidad de ver una discusión en primera persona es una cuestión que el público nos está haciendo notar y que agradece mucho el ver que si hay buena disposición de parte de los cuatro representantes de diversas fuerzas políticas y que tienen ideas puntuales con propuestas muy concretas para realizar y algunos nos desean que tengan mucho éxito bien la siguiente pregunta nos ha sido enviada por correo electrónico a través de el registro previo que se ha pedido por cierto al público que nos acompaña les recuerdo que el día de mañana tendremos perspectivas políticas y el viernes tendremos perspectivas de salud dentro de este foro que organiza Eploc así que al terminar este foro inscríbanse a las siguientes mesas y háganos llegar por adelantado sus preguntas pero les decía en las preguntas previas por correo hay personas que nos decían lo siguiente el COVID impulsó una serie de cambios en los hábitos de las personas hoy muchos estamos teletrabajando cosas que no se consideraban posibles se aceleraron a raíz de la pandemia y otras elevaron su importancia nos preguntan ¿qué legislación o qué cambios proponen en las leyes laborales para efectos de regular teletrabajo para regular las ventas y las entregas vía internet comercio en línea para asegurar que tengan los proveedores de servicios vía app o vía entrega de comida a domicilio que tengan derechos y que además se pueda regular de mejor manera toda esta digamos nueva economía que ha tenido un fuerte impulso a raíz de esto ya nos comentaban algo en sus participaciones anteriores dado que la pregunta es a bote pronto no la conocían y es posible que tengan algunas nociones muy claras o ideas que vayan a proponer tienen hasta cuatro minutos no se sientan obligados a agotar ese tiempo pueden darnos primeras impresiones y en esta ocasión corresponde al diputado Fernando Manzanilla encabezar o dar primera respuesta adelante diputado bueno yo yo quisiera empezar con el tema este de que vamos a una nueva realidad ya lo había yo comentado antes creo que vamos a resetearnos como sociedad decía que el foro económico mundial hoy está hablando de ese concepto de que nos necesitamos resetear y eso implica que vamos a tener que replantearnos toda nuestra realidad nuestra realidad desde luego en el mundo laboral en el mundo económico incluso en el mundo legislativo hoy las cámaras no han podido sesionar en pleno porque no tenemos condiciones como si hay en algunos otros países para poder por ejemplo votar en línea cosa que es bastante absurda y que yo creo que ha mantenido fuera de la discusión que debiera de haber tenido de manera permanente el congreso de la unión en estos momentos tan complicados pero es un ejemplo de lo que va a suceder yo creo que hay dos grandes temas en lo que tú dices uno es el tema de economía digital y yo lo decía hace rato creo que vamos a tener que como país lo están haciendo ya algunos otros hay países que están definiendo ya como su vocación futura o como una de sus vocaciones el tema de impulsar la economía digital vamos a un mundo cada vez más tecnológico ya veníamos en ese camino esto lo va a acelerar mucho más y vamos a tener que invertir en economía digital y vamos a tener que destinar recursos desde luego recursos públicos para ir fortaleciendo una industria en la economía digital yo creo que ese es uno de los temas más importantes que no tiene que ver con un tema a lo mejor legislativo o regulatorio quizá tiene que ver más con un tema presupuestal yo creo que vamos a tener que impulsar este tipo de industrias no vamos a tener que regularlas de manera agresiva porque creo que si lo hacemos Gonzalo lo que vamos a estar digamos es inhibiendo o evitando la libre competencia en el sector y lo digo a raíz de alguna iniciativa que hay en algún congreso local no muy lejano a donde yo vivo donde quieren topar por ejemplo las comisiones de las empresas que están haciendo el delivery de comida finalmente yo creo que en ciertas industrias íbamos a tener que regular cuando se hable industrias grandes pero en estas industrias que hay libre competencia pues vamos a tener que dejar que el mercado regule entonces yo me iría mucho menos en la parte regulatoria y mucho más al tema de destinar pero esto a la economía digital para volvernos líderes en América Latina en ese sector y ojalá pudiera ser en el mundo el segundo tema desde luego es el impacto que va a tener en el mercado laboral hoy yo por ejemplo que me dedico al ámbito empresarial también de tiempo anterior pues en algunas de las unidades que tenemos de negocio pues estamos replanteando que a lo mejor no necesitamos oficinas hay muchos digamos empresas en el mundo que ya están empezando a discutir esto se van a vaciar mucho los espacios de oficinas tendrán que ser utilizados para otras cosas pero la realidad del teletrabajo pues ahí está nos ayuda a lo mejor a ahorrar tiempo en no estarnos movilizando tiene otra serie de beneficios incluso medioambientales y yo creo que eso sí va a necesitar un replantamiento completo ya que es una realidad digamos que era bastante menor en la legislación laboral a ver si hay algunas cosas que se deberán de impactar o que se verán afectadas ahora por esta nueva mecánica de trabajo no soy un especialista en materia laboral entonces no te podría yo decir en qué cosas pero lo que sí es que tendremos que revisar la legislación que en historia trae la parte laboral y seguramente tendremos que adecuarnos esas serían mis observaciones en materia de economía digital y en materia de teletrabajo Muchas gracias diputado Manzanilla a continuación la senadora Nubia Mayorga adelante senadora Mira sabemos que existen ya protocolos que se están pidiendo esos protocolos han sido expuestos en el Consejo de Salubridad General los está llevando tanto la Secretaría de Salud como otras dependencias del gobierno federal yo creo que ahí sí existe y va a existir un apoyo total de todos los partidos en tener una más que yo también estoy de acuerdo es una regulación de protocolos para poder reiniciar las actividades esenciales y no esenciales cuando todo esto ya tenga que estar saliendo a poder realizar nuestras actividades en los diferentes rubros va a ser muy importante la tecnología es algo que se va a tener y que ya se ha comentado en el Senado de la República trabajar acerca de de nuevos de los nuevos instrumentos como se vienen realizando ya en otros países para México sí ha sido un poco de novedad las videoconferencias porque sí se han llevado a cabo pero no con el número de mexicanos que lo ha hecho en la actualidad o que todo lo estamos haciendo en la actualidad y que esto hemos visto la convivencia familiar estar más en casa tiene sus beneficios desde luego pero hay que regular esos serían mis comentarios bien muchas gracias senadora Mayor a continuación el senador Juan Manuel Fósil por favor adelante bueno sobre la situación del teletrabajo bueno pues ahora nos dimos cuenta que ya que estuvimos encerrados muchos que muchísimas personas seguían trabajando desde su casa se generó un ambiente de trabajo también de venta en línea de alimentos y reparto a través de las diferentes empresas que genera un canal de empleos muy importante yo creo que tendríamos que fomentar fuerte este tipo de canal de entregas a domicilio bueno el teletrabajo aparentemente es más eficiente más productivo sobre todo para las empresas ya que se reducen costos ya no necesitamos el área de trabajo de la persona puede trabajar desde la sala de su casa o del comedor o desde la cama posiblemente esto va a hacer que baje el costo de la luz de la empresa que baje en costos de muchos insumos de sanitarios de papelería etcétera y finalmente pudiera llevar también a una baja en rentas una baja en el sector inmobiliario esto así como se beneficia una parte otra parte se perjudica pudiera perjudicarse también si ya la gente está en su casa pues cocina en su casa el sector de alimentos sobre todo las personas que venden cerca de todos los edificios pues se desplomaría un poquito también estos serían los costos beneficios sin embargo para mí lo más importante sería que no importa si trabajas en una oficina o en un teletrabajo necesitamos fortalecer empleos formales definitivo porque si no hacia el futuro dentro de 20 25 30 años que aparentemente se oye muy lejano de que nos sirve una persona que ya está en edad de jubilarse pero no tiene derecho a ninguna jubilación y que se va a tener que contentar con la pensión que paga el gobierno de 1250 pesos mensuales eso con ese dinero quien vive honestamente es muy poco así que estamos condenando sin empleos formales a la gente a que tenga una vejez de pobreza que no es el futuro promisorio que podemos desearle como políticos a la gente sobre ventas a través de plataformas en diciembre ya se hicieron cambios en la legislación ya las empresas que vendan a través de plataformas tendrán que pagar el IVA ya las personas que tengan ingresos por venta en plataformas como los que trabajan en servicios de taxi como Uber Didi etcétera o los que también están ganando a través del reparto de alimentos ya tendrán que pagar su ISR a todos ellos habrá que meterlos a la economía formal de que también se les den prestaciones sociales esto es bien importante porque ya mucha empresa se está yendo nada más al trabajo por honorarios donde nada más pagas impuestos pero no tienes ninguna prestación y esto verdaderamente no ayuda al futuro del país ni al del trabajador ni de su familia porque no tienen ni derecho a servicio médico así que vamos a que este nuevo canal de negocio que es el teletrabajo hay que hay que fomentarlo pero con el cuidado debido repito de prestaciones sociales y que lo que se ahorre la empresa pues se le retribuya a la gente en cierta parte porque también se va a dañar la silla del comedor se va a dañar la cama donde trabaja la persona o sea hay cosas que tenemos que compensar así que este si es una buena opción el teletrabajo si haya eficiencia además a las mamás que ya están en su casa ya pueden estar cuidando a los hijos o sea hay ventajas que pueden ser muy favorables si las aprovechamos correctamente para generar más empleos y generar mejores oportunidades de vida de bienestar a los trabajadores gracias senador Fósil mil gracias a continuación la senadora Xochitl Gálvez adelante que nos comenta sobre estos temas de los que sabemos que conoce bastante su micrófono por favor senadora gracias muchas gracias bueno yo sí visualizo el teletrabajo pero no lo visualizo como una forma completa de vida primero porque hay que entender y yo ahorita que lo estoy aplicando como empresaria no todo el mundo tiene un espacio para trabajar en su casa tenemos pequeños huevitos de departamentos donde apenas tienes dos recámaras pequeñitas y tienes un comedor y no hay la totalidad de concentración o sea sí creo que yo seguiría aplicando un par de días de quedarte en casa de trabajar sí puede ser muy productivo pero hay que analizar las condiciones de cada uno de los trabajadores no todos los trabajadores pueden darse lujo no todos tienen un ancho de banda importante para poder trabajar a veces pues tienes aquí al niño sentado en la reunión y pues no es lo más adecuado entonces yo creo que eso tiene que ser una especie de selección en la empresa que yo dirigía y ahorita está mi hija al frente desde hace 18 años hay mujeres que pueden trabajar desde su casa yo mi segundo hijo lo tuve y prácticamente pues todavía me conectaba con un modem pero cuando yo tuve a mi primera hija pues empezaba el internet mi segundo hijo ya había internet y puedo decir que fui súper productiva y a raíz de ahí decidí tener medio tiempo para las mujeres entonces y hoy muchas mujeres trabajan desde su casa pero sí tiene que ser con una decisión personal tiene que estar reglamentado porque luego a veces el teletrabajo resulta que dispones del trabajador todo el tiempo ¿no? sábados y domingos lunes martes a las 3 de la mañana tu jefe que está hablando pues eso no puede ser porque tampoco va a ser calidad de vida entonces sí creo en el teletrabajo ya hay una iniciativa que fue aprobada en el Senado está en la Cámara de Diputados de la Senadora Númila Reynoso y es una iniciativa que ahorita se debería de aprobar justamente para establecer claridad y respecto al tema de las plataformas yo creo que necesitamos cambiar el concepto de vida laboral lo que conocemos como empleo ahora ya no va a ser el empleo del futuro los millennials ya no visualizan tener tu trabajo de 8 horas diarias o sea muchos de los empleados de plataformas a nivel mundial deciden cuándo trabajan ellos prenden son programadores y ellos prenden y dicen ahorita estoy disponible y deciden a qué horas dejan de estar disponibles entonces pensar en una relación de 8 horas de trabajo con prestaciones sociales creo que es difícil y justo estamos en eso con el grupo de trabajo que regulamos el tema de trabajadoras del hogar que también es una situación complicada porque las trabajadoras del hogar tienen varios trabajos hay varios patrones y eso establecía muy difícil el tema de la visión obrero patronal se resolvió bastante bien estamos en el piloto pero creo que va a tener un destino bueno el tema de los trabajadores del hogar que visualizo yo con las plataformas tampoco es cierto lo que dicen las plataformas que son socio conductor los socios no es cierto no nos hagamos o sea realmente son empleados son trabajadores en una modalidad diferente entonces vayamos viendo de qué manera le vamos generando un seguro al trabajador a lo mejor de ingreso de cada dejada destine tres pesos ¿no? a su seguridad social la plataforma destina una cantidad y el gobierno otra cantidad pero si necesitamos replantear esta modalidad de trabajo en la ley federal del trabajo o sea es una nueva manera de trabajar y si no lo hacemos vamos a perder cientos de miles de empleos porque es la manera como el mundo está trabajando pero obviamente todos los países tienen seguro de desempleo tienen seguro de gastos médicos tienen otro concepto entonces hay que hay que adaptarnos y si lo veo como una posibilidad importante pero si tenemos que tener como la mente abierta a lo que está pasando a nivel mundial gracias senadora Galvez bien comentarles la participación del público ha sido bastante un poco más alta de lo que podríamos haber esperado en principio lo cual es bastante bueno tenemos más de 50 preguntas que hemos recibido algunas muy específicas para algunos de ustedes ya sea pidiendo ampliaciones de algunas de sus propuestas pidiendo rectificaciones o comentarios sobre lo que nos han dicho por aquí algunas otras que les hacen propuestas o quejas muy puntuales sobre problemáticas que se viven en sus estados en Puebla en Hidalgo en Tabasco y se las vamos a hacer llegar para que tengan oportunidad de tener retroalimentación con el público directa dado que son muy específicas y muy puntuales pero no las abordaremos en este espacio sin embargo hay algunas que sí son ya sea o bien para todos los panelistas o que pueden ser de interés para el público en general nuevamente dado que ustedes no las conocen y son parte de la interacción con el público y es una gran ventaja de estas plataformas y de este webinar que nos ayuda a organizar de bloc de ponerlos cerca del público y que la gente pueda decirnos oye yo tengo esta opinión esta queja esta sugerencia que opinan los legisladores o que puedan ustedes retomar las ideas y llevarlas al siguiente paso en la ley bueno están algunas de las ideas que nos ponen entonces por ejemplo nos comentan ¿qué papel adicional pueden desempeñar los servicios financieros digitales y el desarrollo de las tecnologías financieras? ya se probó que ahora en la pandemia deberíamos también empezar a desplazar el dinero físico también la preocupación ¿cómo vamos a impulsar a las micro y pequeñas empresas? digo ya lo han mencionado en algunas de sus iniciativas pero hay mucha preocupación sobre cómo llegarán los apoyos más allá de lo que ya se ha hecho y la tercera ¿qué vamos a hacer con los nuevos millones de pobres? ya algo nos mencionaba el diputado Manzanilla pero si les preocupa a las personas ¿qué vamos a hacer con esos problemas muy puntuales? para esta última ronda tocaría empezar a la senadora Nubia Mayorga adelante ¿su micrófono? por favor ¿me escuchan? perdón es muy importante el tema de las micro y pequeñas empresas hay mucha preocupación yo lo veo en mi estado mi hija es una empresaria chiquita y pues a lo mejor tenían para poder pagar la quincena en abril cuando esto se detonó más en México pero ya mayo sostener y ahorita sostener junio y como vemos el tema del COVID que seguramente se va a aplazar como vemos que no se está esta curva que se ha dicho que se va a aplanar no lo vemos sino de lo contrario vamos para arriba de acuerdo a los datos que tenemos y a la letalidad que estamos viendo pues este tiene que subsidiar el gobierno federal tiene que subsidiar a través de la banca de desarrollo a través de la banca privada dándole las garantías para poder tener el soporte los pequeños empresarios tiene que haber apoyos y aplazamientos como lo hemos pedido del IVA del ISR del pago del seguro social que tienen que realizar y que y sobre todo tienen que tener la liquidez ese es el tema que están enfrentando si con trabajos han podido enfrentar un mes ahora ya van para dos meses y que ha sido muy difícil continuar con este para tres meses y que ha sido muy difícil continuar con este con este tema en el tema de los servicios financieros esto ya se ha estado viendo desde hace ya varios años el poder integrar a todos a través de la banca digital a través de la banca incluso hasta en el celular que se pueda tener la banca para poder acceder a ver la información o hacer transferencias o hacer pagos o como lo maneje cada una de las personas de las empresas entonces creo que si se tiene que impulsar mucho lo vamos a hacer desde el senado lo hemos estado haciendo independientemente de que estamos en un periodo en el cual pues dentro de un mes vamos a volver a regresar al senado por los periodos en que se marcan pero que hemos estado trabajando hemos tenido videoconferencias hemos estado con la secretaría de hacienda mañana lo vamos a estar nuevamente para poder impulsar y que ayuden a las micros y a las pequeñas empresas como lo acabamos de comentar dinero hay líneas abiertas como lo comenté está el banco mundial como lo van a pedir pero que desgraciadamente lo van a hacer para los apoyos de los subsidios que están dando a los jóvenes México necesita productividad México necesita que la gente trabaje no necesita de programas asistenciales sino no vamos a salir adelante necesitamos que el recurso se aproveche en una forma adecuada como se venía como se venía como se venía dando y no que por malas decisiones como lo vemos hoy en Pemex o como lo vemos en CFE el tema del pago de deuda pues eso se ha incrementado por eso están recortando obras excepto las obras esenciales que consideran que se tienen que seguir realizando para este ejercicio y subsecuentemente tenemos que reactivar la obra como se venía realizando en el sector privado a los contratistas a los constructores que ellos son los que generan el que se compre el acero el que se compre el cemento el que se le compre a las tiendas locales el que se genere el empleo directo e indirecto es lo que necesitamos fortalecer y es en lo que nos vamos a estar tocando y tocando puertas y ver de una manera en que nos puedan hacer caso de que tenemos que reactivar a la economía en México porque de lo contrario vamos a tener inseguridad la gente va a tener que comer y si no va a tener trabajo va a tener que ir a una señora que esté o alguien que esté pasando por una calle y le va a quitar la bolsa porque le va a tener que llevar de comer a su familia eso es lo que puede ocasionar lo que estamos viviendo y ese es un gran riesgo que incluso ya lo estamos viendo en algunos estados que ya se está viviendo como en Guerrero con el tema del desempleo que ya hay en los hoteles pues han tenido que estar despidiendo los empresarios hoteleros a la gente porque ya no la pueden sostener porque está cerrado el sector turístico y entonces la gente desgraciadamente en México somos un país que quisiéramos que fuéramos de primera fuerza económica pero no lo somos la mayoría de los mexicanos vive y tiene ingresos para andar al día y eso es en lo que nos tenemos que ocupar como legisladores nos hemos ocupado y estaremos ocupándonos en esto mil gracias senadora Mayorga adelante senador Juan Manuel Fósil por favor bien yo comparto la preocupación que tienen las personas que están preguntándose sobre cómo se les puede apoyar bueno lo primero es que yo les diría que necesitamos todos presionar la opinión pública es muy importante que el ciudadano hable en sus círculos que el ciudadano también tome medios de comunicación y diga necesitamos apoyo para esto necesitamos apoyo para lo otro el gobierno debe hacer esto debe hacer el otro porque por qué les comento esto porque bueno tenemos un gobierno federal que en la pasada elección del 2018 tuvo muchos votos entonces con esos muchos votos se creen dueños de la verdad absoluta lo que ellos piensan es lo que realmente necesita la gente y ya no hay más opiniones entonces para poder romper este esquema tan cerrado e ineficiente necesitamos que el ciudadano participe directamente presionando con su opinión y nosotros también haremos nuestra parte porque también representamos ciudadanos pero quiero decirles a todos los que nos escuchan que su participación su participación ciudadana es fundamental en estos momentos ¿por qué les comento? porque yo pudiera estar pensando y también compañeros senadores y diputados que hay que apoyar el financiamiento de de empresas pero luego al gobierno se le ocurre que lo que hay que hacer es repartir el dinero que pobre gente no tiene que comer entonces denles el dinero y ya ese préstamo de 25 mil pesos que dieron ¿quién sabe con qué criterio lo aplicaron? bueno sí lo sé como ellos quisieron lo aplicaron no se le dio ni siquiera a pequeñas empresas se le dio a mansalva cualquiera entonces es un dinero que qué bueno que se le dé a la gente sí y seguramente al que le tocó debe estar feliz sí también pero ¿y qué? a partir de que se le acabe el dinero a esa persona vuelve a ser una persona que requiere más dinero y tiene el gobierno para seguirle dando y el gobierno no puede seguir manteniendo a la gente sin que nos esté generando ningún ingreso como país por eso pienso que los programas de financiamiento deben ser muy serios tanto serios por parte del gobierno como serios de parte del ciudadano el ciudadano que realmente va a aplicar el recurso que el gobierno le dé pero no se lo da el gobierno se lo está dando el pueblo de México se les está beneficiando se les está dando una prioridad a las personas que reciben ese apoyo bueno que la gente se comprometa a que con ese dinero va a hacer funcionar su negocio este es el doble compromiso que debemos de tener no que todo el mundo anda diciendo denme crédito de ese que es a fondo perdido o sea que no tienen que devolver nada no pues así ya de entrada ya sabemos que ese dinero está perdido y no podemos en un país pobre no podemos seguir fomentando este tipo de conducta con todo respeto y sin faltarle el respeto a nadie este si estoy a favor que se apoye la gente pero gente que esté produciendo gente que esté trabajando esto es lo que necesita nuestro país gente que esté aportando al crecimiento del país la banca tendrá que aumentar un poquito su riesgo no dar créditos seguros tan seguros a qué me refiero bueno que van a haber créditos que tengan que correr un riesgo mayor bueno pues el gobierno pudiera ser un respaldo de ese tipo de créditos pero que tienen ser créditos muy serios para que la verdad la persona esté obligada a devolver el recurso y de esta forma es que si pudiéramos trabajar con programas serios de financiamiento a empresas y personas serias que si quieran salir de la pobreza que si quieran progresar que si quieran ayudar a sacar adelante al país que si quieran generar empleos eso es lo que necesitamos compromisos serios de gobierno ciudadanos y empresas de todo mundo esa sería mi opinión senador Fosil mil gracias senadora Xochitl Galvez adelante por favor con su comentario gracias pues a mí lo que más me sorprende es el desconocimiento que tiene este gobierno sobre cómo funciona la actividad económica cuando se dio este crédito hacia los empresarios para apoyar a sus con factor a las empresas de factoraje el presidente reclamando que no iba a endeudar al país cuando ni siquiera se hablaba de un crédito al gobierno se hablaba de un crédito a privados ante el ante el que el gobierno no podía dar esos apoyos a los micro y pequeños empresarios lo hicieron por su cuenta los grandes empresarios por eso la economía tampoco nos ha atronado tanto pero eso te habla del nivel de desconocimiento y lo que para mí es más preocupante de este gobierno es su incapacidad para entender los problemas no se han dado cuenta por ejemplo que en el tema de las energías renovables esto que le están poniendo esta traba tiene que ver mucho con el concepto de lo que hablaba Fernando muchas de las empresas de innovación que van hacia la cultura digital solo te compran energía renovable o sea Amazon Google ellos no van a un país que no les vende energía limpia entonces ya tuvimos el primer caso con Tesla que anuncia que cancela su inversión por este revés que le da el país a las energías limpias entonces lo que le hace falta a este gobierno es traer gente capaz no los que nos mandaron a la CRE que no tienen ni idea ni que es un certificado de energía limpia porque si este gobierno no trae gente brillante no se espera el desastre brutal porque no acaban de entender que el crédito de 25 mil pesos que le dieron a la persona no funciona si estos de acá no jalen por ejemplo el changarrito de comida de al lado de mi oficina si mi oficina no abre pues la señora no vende comida o sea entonces se va a comer los 25 mil pesos y pasó con la señora que me corta el pelo a su hijo le dieron los 25 mil pesos ya se lo chutó ni siquiera pagó la renta pagó un mes de renta dijo en junio abrimos ¿no? porque él decía que el primero de junio abría y pagó su gasto su comida se la pasó re bien con los 25 mil pesos un mes y ahorita ya no saben qué hacer entonces ese debe ser el destino de muchísimas personas que yo creo que lo mejor hubiera sido darles una lana para apoyarlas económicamente a lo mejor 3 mil 4 mil pesos durante 4 o 5 meses y no el sopete de dinero que ni siquiera iba a la parte productiva entonces sí creo que el presidente tiene que escuchar muchísimo más a su secretario de Hacienda tiene que quitarle a los empresarios esta visión de los malos de la película por supuesto que hay bandidos y celebro que les estén cobrando si debían dinero de impuestos pero él dijo que ese dinero que cobrara iba a ser para apoyar a las empresas y al día de hoy yo no he visto un peso de apoyo a las empresas que sí producen que sí pagan impuestos qué malo que no está aquí Morena qué malo porque la verdad son los que se encargan de como hay un problema si el presidente dice que los cocodrilos vuelan ellos van a decir que vuelan pero bajito son incapaces de tener un sentimiento de autocrítica cuando hay una decisión errónea grave problema le están haciendo al presidente no ser un contrapeso lo mejor que le podría pasar al país es que el partido del gobierno sea autocrítico y le diga al presidente aquí estás mal pero pareciera que criticaron tanto al PRI que salieron igualitos disciplinados manda el jefe y yo es quisiera ver a unos diputados y a unos senadores de oposición que pudieran también decir aquí nos equivocamos y vamos a corregir ojalá se correga el rumbo porque el panorama no es nada halagador de cómo están las cosas mil gracias diputado Fernando Manzanilla su última intervención y con esta cerramos el panel por favor gracias Gonzalo tocaste tres puntos el primero relativo a los millones de pobres efectivamente pues vamos a tener un número importante no sabemos cuántos yo hablaba de algunas destinaciones pero ya de hace casi un mes en torno a 10 millones de pobres para el final del año seguramente habrá muchos más de esos yo creo que también lo hablaba en mi intervención creo que tenemos que generar programas de empleo temporal muy intensivos ahorita ojalá hubiera resignación de recursos para eso en este presupuesto desde luego en el presupuesto nuevo eso se tendrá que hacer y veo yo dos temas que creo que son importantes el primero pues la gente hoy ya está decidiendo entre pagar la renta pagar la luz pagar el agua pagar el transporte o comer y creo que tenemos que generar algún tipo de apoyo por parte de las empresas bueno la empresa el CFE en particular y desde luego en los temas del agua donde se pueda posponer el pago generar pagos en parcialidades y desde luego lo que han hecho en muchos otros países es la prohibición de cortar el servicio el otro tema es el tema de alimentación ya decía yo que vamos a entrar en una etapa cada vez más crítica la gente pues ya no tiene recursos ya no tiene dinero y si de por sí antes muchos tenían que decidir entre distintas opciones o comer pues hoy eso va a ser mucho más profundo tenemos que generar esquemas de alimentación yo metí un punto de acuerdo por ejemplo donde hablaba que los comedores escolares se utilizaran como comedores comunitarios con el apoyo de los gobiernos municipales estatales pero también con los bancos de alimentos organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial por ejemplo la alimentación es un tema clave sino las condiciones de desigualdad se van a profundizar de manera muy rápida y vamos a tener condiciones incluso de violencia y finalmente un ingreso vital de emergencia que yo hablaba hace rato en la presentación de quizá un ingreso de alrededor de tres meses y creo que eso hubiera sido bueno o sería bueno todavía en términos de pobreza en segundo lugar tenemos el asunto de las MIPIME que estabas hablando creo que tenemos que ayudar ahí con tasas subsidiadas o con esquemas de garantía por parte de la banca de desarrollo a la banca comercial que permitan que haya una reducción en las tasas de interés y el otro tema que puede actuar también los gobiernos yo lo veo mucho por mucha gente que se queja es en el pago oportuno hay países que han establecido pagos oportunos por parte de sus gobiernos en eso me refiero a gobiernos municipales estatales o federales y tienen plazos máximos hablemos por ejemplo de 30 días puede ser una vía de financiamiento para las empresas que si no pues se quedan sin su capital de trabajo y las empresas que le estén vendiendo al sector público ojalá hubiera también algunos apoyos adicionales o mayores a las MIPIMES porque finalmente pues si se nos desintegra nuestro sector productivo pues era mucho más difícil reconstruirlo y finalmente en el punto primero que tocaste es el tema de los servicios financieros ahí conozco relativamente poco pero si sé que había de tiempo atrás una ley fintech no sé si ya salió la famosa ley fintech o no salió este bueno tú que has ido a hacer legislativo seguramente lo traes más claro según yo no se había aprobado la ley fintech o si se aprobó seguramente las condiciones actuales van a obligar a que tengamos que revisarla y readecuarla no este hay muchos temas en todo esto que hablaba yo del impulso a la economía digital y bueno el marco normatles de la ley fintech seguramente podrá hacer que podamos incentivar o desincentivar el crecimiento de los servicios financieros vía el uso de tecnología esos serían mis comentarios respecto a los tres puntos que comentaste gracias diputado manzanilla bueno pues agradecerles a todas y a todos los que nos acompañaron a través de las redes en particular a través de zoom también hubo un seguimiento a través de facebook live durante algún momento tuvimos al cierre en este momento 62 preguntas que insisto les haré llegar esto implica una pregunta cada minuto y 15 aproximadamente el tiempo que llevamos en nuestro seminario quiero destacar también agradecerles mucho que todos los participantes respetaron muy bien el tiempo a lo largo de todo el seminario no fue necesario interrumpirles cumplimos las reglas bastante bien lo cual les agradezco mucho porque esto permitió tener un debate una participación muy ágil que vamos a acabar en tiempo y con la gente contenta y participando un nivel de asistencia muy alto quiero agradecer a la senadora Nubia Mayorga quien ustedes pueden seguir en twitter como arroba nubia guión bajo mayorga a la senadora Xochitl Galvez en twitter arroba Xochitl Galvez al senador Juan Manuel Fósil en twitter arroba jm fósil y al diputado Fernando Manzanilla arroba fer guión bajo manzanilla quiero reiterarles ante ahí el comentario oigan por qué faltan algunos partidos por qué no están representados todos tenemos dos mesas más mañana abordaremos perspectivas políticas y el viernes tendremos perspectivas de salud y con esto tendremos representantes de algunos partidos que no estuvieron presentes hoy y a la vez tendremos con esta intención de que nuestras mesas sean equitativas en género algo que queremos destacar es una de las políticas de Brock tuvimos hoy dos mujeres y dos hombres les agradecemos mucho hoy tuvimos mayor presencia del senado también parte del detalle es porque tuvimos expertos en las áreas de economía los cuatro oponentes que nos acompañaron esta tarde tienen presencia en comisiones que tienen que ver con temas económicos y entonces nos abrieron muy generosamente su agenda les queremos agradecer a nombre de Brock su tiempo su buena disposición al público en general gracias por acompañarnos pasen a eblock.mx ahí podrán encontrar las ligas de registro para las siguientes dos mesas y haremos llegar a los ponentes sus preguntas para que ellos puedan ver qué le preocupa al público y aquellas que se les pueda dar respuesta puntual pues que se las hagan llegar y muchas gracias a todos por su tiempo por su atención y los esperamos en las dos sesiones finales de este webinar y bueno vamos a adaptarnos porque en efecto el país tiene mucho que hacer para poder salir de esta pandemia amainar y todavía lo que nos falta no sabemos que viene en un virus que es nuevo y que no sabíamos qué había pasado con él y cómo vamos a salir plenamente ya ven que no es una solución definitiva la que se tiene incluso en otros países y si nuestro tamaño de geografía y la población y la división tan dispar en cuanto a densidad poblacional no es lo mismo la ciudad de México que estados como Baja California Sur o los sectores económicos presentes en cada uno requieren un tratamiento diverso y por eso es importante tener estas distintas voces y hacerlas escuchar a todos a los legisladores que nos acompañaron muchas gracias por su tiempo por su buena disposición al público que nos acompañó muchas gracias y los esperamos mañana en el siguiente de nuestra serie a todos muy buenas tardes y que descanten Dios Manuel Fernando Nubia que gusto hasta luego gracias a todos saludos gracias buenas tardes a todos buenas tardes ánimo vamos a salir de esto gracias ándale so chill bye bye